12 de junio Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. Evangelio de San Mateo 5, 17 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Quienes viven en contacto con la naturaleza tienen una forma especial de sentir y expreciar las realidades. A pesar de la grave sequía, también nos hemos enterado de las lluvias torrenciales que en días pasados sucedieron en algunos sitios. Y alguien me comentaba que la lluvia puede ser para la tierra como una persona lo es para las otras personas. Hay quienes llegan como a una tormenta, tienen gran fuerza, traen mucha agua y mucho viento, pero todo descontrolado. Esa agua acaba siendo destrucción a pesar de tener tanta riqueza. Así hay personas que tienen mucha fuerza y mucha riqueza, pero acaban destruyendo y aniquilando al otro. No le dan oportunidad de ser, de enriquecerse, lo desprecian y lo anulan. Otros, por el contrario, son como esas aguas ausentes que nunca llegan. Se tardan y se hace eterna la espera. Un día y otro día con mucha ansiedad y no se da el encuentro. Y las tierras quedan áridas, resecas, inútiles. Así pasa con las personas. No se da el encuentro. Nunca llegan al corazón del otro, no se acercan, no fertilizan. Viven indiferentes frente a los demás y no pueden producir frutos. En cambio, hay lluvias y personas que son una bendición. Esa lluvia que llega abundante, pero no amenazante, que cala hondo, que fecunda el interior, que lentamente va invadiendo sin destruir. Esas son las lluvias mejores, las que dan el tiempo para sembrar, para cultivar, para que el sol caliente. Así, también hay personas que calan hondo, que se meten poco a poco, pero profundo, que respetan tiempos, costumbres y situaciones, pero son fecundas. Hoy Jesús nos dice que Él también es así. No viene a destruir, sino a dar vida. No viene a condenar, sino a dar la oportunidad de conversión. No viene a criticar o quitar leyes, sino a darles vida. Señor Jesús, que sea yo capaz de comprender que Tú eres la verdadera lluvia que necesito para tener vida. Señor Jesús, que abra mi corazón para que penetre Tu palabra, Tu luz y Tu vida. Señor Jesús, que también yo aprenda a hacer lluvia fecunda, no tormenta destructora o sequía aniquiladora. Señor Jesús, que igual que Tú, que das vida y que eres vida, que yo también aprenda a dar vida. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.